Tú me dices que me quieres, pero yo de veras no te creo nada Tú me dices que me amas, pero yo de veras no te creo nada Y tú me dices que me quieres, yo de veras no te creo nada Tú me dices que me amas, pero yo de veras no te creo nada Tú me dices que me quieres, tú, tú me dices que me amas Tú, tú me dices que me quieres, pero yo de veras no te creo nada Salgo de mi casa, directo pa' la calle por la intención de que alguien me ame Enseguida conocí a María, el brillo de su sol me enamoraron Enseguida sus labios parecían dulce como la miel y el aroma perfume de Chanel Tan pronto me tomó de la mano, me dijo lo hago que te olvides del pasado La apreté entre mis dedos y con un suspiro me sentí relajado Entre besos y caricias nos fuimos envolviendo la verdad Ni siquiera sabiendo del tiempo enamorado de sus ojos, de su aliento, de su risa Pero no me daba cuenta que poco a poco me quitaba la vida Tú me dices que me quieres, pero yo de veras no te creo nada Tú me dices que me amas, pero yo de veras no te creo nada Tú me dices que me quieres, tú, tú me dices que me quieres, tú, tú me dices que me quieres Pero yo ya no te creo nada Salgo de mi casa, directo pa' la calle con la intención de que alguien me ame Enseguida conocí a Blanca, carita muy bonita, la pípara bien fina Un sentimiento llegó al parecer, hacía que olvidara ayer Respirando su olor me daba poder, no podía creer, se paseaba en mi ser Pero el tiempo pasó y en mi cuerpo se consumió Mi piel marchitó, olvidando el amor que me prometió Al bote de la muerte me dejó Con otro se marchó Tú me dices que me quieres, pero yo de veras no te creo nada Tú me dices que me amas, pero yo de veras no te creo nada Y tú me dices que me quieres, yo de veras no te creo nada Tú me dices que me quieres, tú, tú me dices que me amas, tú, tú me dices que me quieres Pero yo ya no te creo nada Yeah, la droga, la droga que con sus engaños poco a poco te mata Y en realidad la última que contigo estará será la soledad Y ahí mismo tus lágrimas en tu mejilla caerán Pues la droga es tan cobarde que cuando te ve tocando el mundo Se da la vuelta y con una risa sarcástica se va Y como aquella canción que anteriormente sonó Pues no respetas posición, dinero ni color Pero eres blanco, rico, pobre, negro no importa tus condiciones En tu corazón solo habrá dolor El músico pata, más volumen producción Tiene eco el soprano, trabajando haciendo buena música A punta, a punta Me dice que me quiere pero yo Te miras no te reo nada Me dice que me amas pero yo Te miras no te reo nada Te miras no te reo nada Te miras no te reo nada